Hola chicos y chicas, estamos en un nuevo video con el Lakinator Este fue mi segundo video, esperen, esperen, una cosita Espero que dejen mucho like y se suscriban, por favor, Dios mío Y dejen mucho like Chicos, aquí andamos jugando ¿No podrás adivinar a que en línea tu personaje es una mujer? Sí, la en línea es una mujer ¿Tu personaje es su famoso, gracias a Shoto? No, no entiendes eso ¿Tu personaje... no, no sale a la televisión? ¿Tu personaje te conoce? No, es que era un videojuego de terror, sepa ¿Tu personaje es real? No ¿Tu personaje era un videojuego de terror? Sí No ¿Tu personaje tiene que ser un videojuego de terror? No ¿Tu personaje es un anciano? No, anciano no ¿Su personaje está en un drama de mundo? No, eso ya no ¿Su personaje ha encontrado con extraterrestres? No, ¿qué tiene que ver extraterrestres? Con el lendrino ¿Tu personaje le va el número 10 cuando juega un partido? No ¿Su personaje está relacionado con el lendrino? Sí ¿Su personaje es relacionado con el lendrino? Sí ¿Tiene foto el lendrino? Sí, el lendrino es lendrino Y ahora no basta que adivinar a Chef Tequila ¡Ah, también vota! Chef Tequila, ese personaje es una mujer No, Chef Tequila no es mujer ¿El personaje tiene pelo? Sí, tiene pelo No ¿Su personaje es un personaje real? No ¿Su personaje le va a bigote? No ¿Tu personaje es bueno? No Bien ¿Un videojuego? Sí ¿El personaje de Minecraft? No ¿El personaje de Minecraft? No ¿Su personaje se viste de verde? Sí ¿El personaje de aquella? No ¿Su personaje de un videojuego de terror? Sí ¿Su personaje lleva pantalones? Sí ¿Tiene puños? Proyectela No No Ahí ya está hablando más Sí ¿Tu personaje le lleva cuchillos? Sí ¿Tiene salido con Dani en Petagón? No Nada que ver ¿El personaje mató a su familia? Sí ¿Tu personaje? ¿Tu personaje tiene un afición a los cuchillos? No ¿Tu personaje está basado en un creepypasta? Sí ¿Tu personaje tiene su propia familia? ¿Mato a su propia familia? Sí ¿Tu personaje tiene pelo? ¿Tu personaje tiene pelo? la hoja no, esta pelada casi no y en el bosque no puede ser blanco y negro si, blanco y negro no que crepes, los crepes son verdes no, no se llama el demonio tío no se deja aparecer en la serie de bendy a chimachi se le puso que no recién tu personaje es de una pelicula, no tu personaje tu personaje un esqueleto, no te juro que no tu personaje tiene una apariencia animal no ya se pregunta que van a creer tu personaje es un videojuego terroroso con unos pantalones eh, si tu personaje traje el levante no, es una monja tu personaje lleva cuchillo no un profesor no tu personaje la canción patria no a tu personaje le gusta las tortugas no tu personaje es destacado para saltar mucho no ni saltas tu personaje tu personaje fuma marihuana no que asco tu personaje es una anciana probablemente 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 que es una anciana roja y usa máscara no chan ahí no tu personaje es gordón no es re una flaquita es más flaca que no personaje viejo si adotivo no ahí se está hablando de otra cosa personaje hay más lanzafuegos no tu personaje es una mujer si grani nada que ver yo no estoy hablando grani no estás mal aquí neitor te voy a cambiar por el ruso te juro tu personaje tiene alguna relación con la escuela si ahí ya si no baldy basic si tu personaje es de baldy basic si tu personaje aparece en baldy basic de locator si tu personaje es de un videojuego de utilidad no tu personaje está hecha de papel si si eso nada que ver le tuve que poner que si ay si eso femenino si tu personaje real no es una monja de un videojuego no 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 tu personaje es japonés no tu persona tiene pelo negro eh no lo se si siempre llevo al cosa aparece tu personaje aparece en libros no tu personaje malvado Tu personaje de Valdivásica No Tu personaje toca el piano No Tu personaje utiliza Un martillo Si Chenun adivinó No te lo puedo creer Moja con un martillo El Akineto Te juro que no lo voy a cambiar Akineto, está bien Ya con la moja lo adivinaste Sos un crack Te voy a hacer adivinar Algo más difícil que son los Transformers A ver Tu personaje es una mujer No Tu personaje es real No En una serie de televisión No Tu personaje tiene pelo No Es un robot Utiliza ropa No Tu personaje es de un videojuego de terror No Tu personaje es bueno Si Tu personaje es de una película Si Tiene tu personaje que se nos pequeño No Tu personaje es un animal No Tu personaje es una raza alienígena Si Tu personaje es un robot Si Tu personaje es el mayor de sus hermanos Si Tu personaje es amigo de un héroe No lo sé Su personaje es autobot Si Si No va a adivinar Transformers Su personaje es un objeto material No Es un Transformer Tu personaje es un líder Si Tu personaje es de una mujer Así Solo Uy, me adivinó chico Adivinó Me adivinó Ahora espero que le haya gustado